Hola que tal a todos, bienvenidos a su guía de instalación de mods, en esta ocasión les traigo el mod de Silent Gehenna. ¿Qué es lo que hace este mod? Agrega un nuevo reto al juego, se puede acceder al seleccionar a Isaac y es un desafío de plataformas con mucha dificultad, justo para los fanáticos de Meat Boy. Gracias por quedarte al final del video, te invito a que me sigas en mis redes sociales y en Discord, si no te has suscrito me ayudarías mucho dándole al botón suscribirse, no olvides darle me gusta y comentar el video para cualquier duda o sugerencia.